El establecimiento S-Rafal Nou ofrece alojamiento y jardín en Manacor, Palma de Mallorca se halla a 43 kilómetros. Se proporcionan servicios gratuitos, como aparcamiento privado y conexión wifi en todas las instalaciones. Todos los alojamientos disponen de zona de estar con televisión de pantalla plana vía satélite y iPad. Los alojamientos tienen zona de cocina con lavavajillas, microondas, tostadora, nevera y cafetera. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. El S-Rafal Nou también alberga una barbacoa. Los huéspedes podrán jugar al ping-pong en el establecimiento y practicar senderismo en los alrededores. El Arenal se encuentra a 34 kilómetros del S-Rafal Nou. El aeropuerto de Son Sant Joan se halla a 36 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles del mundo. www.basa surgical.com Gracias.